Te marchaste de mi lado No sé bien por qué razón Me tiraste como un trapo Me rompiste el corazón Y ahora vivo en una nube Vivo solo en un vago Sin nieblas me consumen Y no oigo hoy tu voz Si tú te vas, mi estrella No volverás conmigo Si tú te vas, recuerda Siempre estaré contigo Y si la luna llena Pinta en el mar Su estela Recordarás Que es ella La que mató Tu pena Estaba igual que te adorara Nunca he sido un gran gala Yo tenía miedo a todo Miedo a la soledad No te creas No te creas Si tú te vas Recuerda Recuerda Siempre estaré Contigo Contigo Y si la luna llena Quinta en el mar Quinta en el mar Su estela Y la ilusión Y la ilusión Y ya solo vivo Gritándole al cielo Porque ya no estás Porque ya no estás Si tú te vas Si tú te vas Es la esperanza lo que pierdo Un día más Ni un día más Sueño y me enredo En tus recuerdos Si tú te vas Mi estrella No volverás Conmigo Si tú te vas Recuerda Siempre estaré Contigo Y si la luz Una llena Una llena Pinta en el mar Su estela Recordarás Que es ella La que mató Tu pena Yo velaré Tus sueños Cuando la luz La duerma Que alguien posó Me queme Tu piel de luz Me lleva Estrella 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 Brillará Estrella Estrella